Pues ya llegamos Hemos llegado a Simapán Aquí andamos de turistas Estamos dando la vuelta En el countdown Ya están los cuates esperando Ay mano, como eres mano Que desorden metes en el pueblo Donde sea Las llaves Ya estamos perdiendo las llaves Listos a grabar ¡Vámonos! Mientras no salga el azar Mientras no salga la luz del Thornton ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Increíble. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.